Bueno, pues un gusto estar entre ustedes y saludar a las compañeras oaxaqueñas y también un honor estar en esta sala de pláticas, de intercambio, intercambios de conocimientos con la magistrada Otalora. Un abrazo, magistrada. A todas mis amigas oaxaqueñas, pues ya las he saludado personalmente y hoy estoy muy contenta en este día especial. Gracias a la profesora Rogelia González Luis, siempre luchadora de la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Yo les he preparado un documento, ya se lo estaré enviando a la maestra Rogelia para que se los comparta. Es una suerte de introducción y también de lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados en esta legislatura. Quiero dar inicio diciendo que las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, la protección y el goce de todos los derechos humanos, libertades fundamentales contenidos en el derecho internacional, son libres de todas las formas de discriminación, por lo menos en los instrumentos. Con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, a la participación política, a la interpretación lingüística, a la libertad, a la igualdad, a la representación pública, al derecho a la reunión, a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de afiliarse. En Oaxaca, la situación de las mujeres indígenas respecto a su derecho de participación y representación política electoral en municipios regidos por el sistema normativo indígena, se enfrenta a diversos obstáculos para la plena participación de las mujeres. En el que se enfrentan a la invisibilización de sus aportes a la comunidad, a diversas dificultades para acceder a cargos comunitarios y a otros tipos de violencia política que les impide su plena participación política. Ya nos ilustraba hace un momento la magistrada Otalola sobre dos casos que fueron muy lamentables. En esta situación, en el caso de Chenaló con Rosa Pérez, que fue un asunto bastante complicado y que evidenció la violencia política contra las mujeres. Son dos grandes temas, además de todo lo que hemos logrado en la actual legislatura, 64ta legislatura del Congreso de la Unión, que son el asunto de la paridad y la violencia política. A pesar de que actualmente son reconocidos los derechos de las mujeres a votar y ser votadas y que se han introducido criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular, aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país. La paridad efectiva en que se debe garantizar el mismo acceso a cargos en el Poder Judicial, en organismos autónomos, en entidades federativas y en municipios, así como la tipificación perdón de la violencia política por razones de género. En cuestión de la paridad, la reforma constitucional que entró en vigor el pasado 6 de junio, en donde se reformaron 10 artículos en materia de paridad, tiene que ir acompañada de reformas legislativas y que estas contribuyan a acelerar la presencia paritaria de mujeres y hombres en la titularidad de las posiciones de mayor jerarquía en los cargos de designación en el espacio público político y que se incluya la perspectiva de género y la experiencia, particularmente la experiencia de esta visión que tenemos las mujeres del mundo y en el mundo. En los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas, en los partidos políticos a cargos de elección popular, así como la elección de representantes ante los ayuntamientos de los municipios con población indígena. Además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres. El 29 de junio se aprobaron cuatro dictámenes que modifican 86 leyes en lo que estamos garantizando la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito público. Es un compromiso de esta sexagésima legislatura con la reforma constitucional y con la suscripción de la Convención para evitar todas las formas de discriminación contra las mujeres que exige la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en los espacios de la vida pública y política y asegurar la igualdad legal y sustantiva. La consolidación de una sociedad realmente democrática y con justicia social demanda la igualdad real de las mujeres y los hombres en la vida pública y privada, reducir la brecha existente entre hombres y mujeres y es un recurso no solo jurídico, sino también personal, familiar y por tanto social y cultural. En cuestión de la violencia política, la violencia en el ámbito político puede ejemplificarse en diversas conductas. Discriminación por encontrarse en estado de embarazo o licencia por maternidad. Registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores. Expresiones que denigran a las mujeres y su imagen pública con base en estereotipos de género y iniquidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, daños a elementos de las campañas electorales de las mujeres, uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, divulgación de imagen, mensajes o información de las mujeres con el fin de menos cavar su imagen pública, agresiones verbales y o físicas basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres, restricción del uso de la palabra de mujeres, impidiendo el derecho a voz en igualdad de condiciones, la violencia extrema como agresiones físicas, secuestro, amenazas y, como ustedes saben, los resultados de la elección del 2018, el asesinato y el feminicidio también por razones políticas. En abril pasado, la 64ta legislatura, de la que somos integrantes, aprobamos y se promulgaron reformas en ocho leyes en materia de violencia política en razón de género en el Congreso de la Unión, en el que se establecen claramente las competencias de cada uno de los organismos involucrados en su tratamiento, priorizar las medidas de prevención, señalar mandatos apropiados para los partidos políticos e incorporar las sanciones correspondientes, por lo que es un compromiso garantizar la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres junto al proceso electoral 2020-2021. Las instituciones electorales requerirán diagnosticar las condiciones que las mujeres enfrentarán a la hora de competir políticamente. Las mujeres ejercen sus derechos políticos electorales libres de violencia y a la luz de la reforma en esta materia, dar a conocer al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las modalidades de violencia de género, las instancias a las cuales se puede pedir ayuda para denunciar este tipo de casos y las medidas adoptadas por el Tribunal Electoral, por dicho Tribunal, para promover medios de impugnación por violencia política en razón de género en estas condiciones. Las acciones que ha llevado a cabo el INE en el marco de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de este 2020. La Comisión Temporal, entonces, ahora ya es una comisión permanente, pero la entonces Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación de la Participación Política se volvió una comisión, como les decía, permanente del INE. Es la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Se mandató en la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género el 13 de abril de este 2020. Se aprobó la creación de la comisión, de esta comisión temporal, hoy permanente, para analizar el impacto normativo de la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue publicada el 13 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación y proponer al Consejo General las reformas necesarias para actualizar y armonizar esta normatividad. Se reformó también el reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las consejeras presidentas y los presidentes electorales de los organismos públicos locales electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta comisión de vinculación garantizará la paridad de género y la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo que elaborarán listas diferenciadas entre hombres y mujeres cuyo ensayo presencial ha sido dictaminado como idóneo procurando el mismo número de aspirantes por género. Se reformó también el reglamento de elecciones y sus respectivos anexos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se reformó el reglamento de interior del INE en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se aprobaron reformas y adiciones a las diversas disposiciones de los reglamentos de fiscalización de las comisiones del Consejo General del INE en materia de violencia política en razón de género, publicadas el 30 de julio del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Se aprobó también la modificación del reglamento de radio, televisión y en materia de electoral con motivo de la reforma legal en materia de violencia política en razón de género. En el glosario del reglamento se adiciona la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se adiciona la atribución de la dirección ejecutiva del INE para realizar gestiones necesarias e inmediatas para garantizar la ejecución de las medidas cautelares y o reparatorias en materia de violencia política de las mujeres en razón de género, en el uso de las prerrogativas de radio y televisión cuando la autoridad competente así lo determine. En la propaganda política electoral que realizan los partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas deberán abstenerse de expresiones, de calumnias o denigración de las personas y que discriminen o constituyen actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se aprobaron lineamientos generales que sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades se recomienda a los noticiarios respecto a la información y difusión de las actividades de pre-campaña y campaña de los partidos políticos de las candidaturas independientes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de este año. Se aprobó el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se aprobaron en comisión lineamientos para la integración y el funcionamiento actualización, conservación del Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto fue el 2 de septiembre del 2020. Todo esto, todas estas reformas compañeras que tuvieron lugar en estos últimos prácticamente tres semanas en el INE son resultado de las más de 80 reformas a las leyes que emanaron de esta inclusión que hicimos en la Cámara de Diputados desde la Comisión de Igualdad de la cual soy secretaria para considerar a la violencia política en razón de género como una conducta nociva y que por supuesto viene a lesionar nuestra vida, nuestros derechos constitucionales que tenemos las mujeres. Y por supuesto aquí se incluye a las mujeres indígenas. Yo sin embargo quiero decirles, comentarles rápidamente que yo les decía hace un momento al inicio de mi exposición que le estaré compartiendo a la profesora Rogelia González Luis y que es importante que ustedes tengan como un prontuario para que sepan a qué, hasta dónde pueden recurrir, qué es y cómo se están violentando sus derechos. Me parece muy importante que lo tengan. Les estoy preparando otro prontuario que es como un violentómetro de violencia política contra las mujeres en razón del género y estoy haciendo uno específicamente sobre las violencias que se generan contra las mujeres indígenas. Se los haré llegar todo con la profesora Rogelia González Luis. Sin embargo, quiero decirles algo. Nosotras en la Cámara de Diputados, particularmente en esta legislatura donde realmente hemos tenido algunos avances importantes en esta materia, en materia de paridad y en materia de todo lo que les comentaba, que incluimos en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, todo lo que tiene que ver con violencia política hacia las mujeres en razón de género y el impacto a más de 80 leyes, 86 leyes, se impactaron para poder hacer y armonizar todo lo que tiene que ver con estos dos temas. Le pedimos, hicimos comisiones en el Grupo de Igualdad Sustantiva que presidió nuestra presidenta Laura Rojas de la Cámara de Diputados y desde la Comisión de Igualdad. Hicimos comisiones para que los estados de la República, los congresos armonizaran la ley con el instrumento, con la ley general de acceso de las mujeres en cuanto a la consideración de la violencia política en razón de género. Sin embargo, hubo congresos que se resistieron, hubo congresos que chantajearon y hubo congresos que no ofrecieron a las mujeres esta garantía. Un poco viendo eso, nosotros nos reunimos con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para ver cómo podíamos resolver el asunto, puesto que los congresos de los estados, algunos no quisieron homologar esta ley en sus propias leyes y cómo podríamos hacerle. Y lo que acordamos con el presidente Lorenzo Córdoba del INE fue que el INE generara estos lineamientos que están en la Ley General de Acceso de las Mujeres en cuanto a violencia política en razón de género y que el INE tuviera la facultad de atracción. Así es que todos aquellos estados que no quisieron, que se resistieron a homologar en sus congresos locales las leyes con la Ley General de Acceso, no se van a escapar de que las mujeres tengan garantizada la vida libre de violencia cuando se dedican y nos dedicamos a la política. Si los congresos de los estados esta resistencia macha que hay en los congresos de los estados por no otorgarnos nuestros derechos se creyeron que porque no homologaban ya las mujeres de esos estados no iban a hacer uso de los instrumentos y de la queja y de la denuncia se equivocaron. El INE tiene facultades compañeras para atraer a eso. Entonces me parece muy importante que ustedes conozcan todo, 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 todo este 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 prontuario que les estoy realizando para que lo tengan a la mano y con sus liderazgos pudieran puedan tener el derecho a a a hacer políticas a entrar en la competencia política sin violencia cosa muy difícil porque ya nos decía la magistrada Otalora las cuestiones que se viven realmente por eso yo les decía al inicio que una cosa son los acuerdos que firma este país con CEDAO Belendo para lo que tenemos en la constitución desde el artículo primero y la ley de acceso su artículo diecisiete todas las leyes que tengamos y que sigamos construyendo y que seguimos fortaleciendo pero hay una cosa tenemos una resistencia macha en los municipios y en los estados y no le puedo llamar de otra cosa porque es resistencia macha su machismo consiste particularmente en que los señores de los partidos políticos y los señores presidentes municipales y todos los que confluyen en la vida pública de un municipio de un estado o de un país no nos consideran sus iguales si nos consideran sus iguales no ponían la resistencia que ponen para reconocer el derecho de nosotras las mujeres a participar en la toma de decisiones y en la vida pública de este país y esa resistencia la hace como uno de los ejemplos lo que nos decía la magistrada Otalora de Rosa Pérez en Chenaló todo lo que le tuvieron que hacer a Rosa para al final de cuentas coartarle sus derechos que institución compañeras además del tribunal que se metió ahí porque hay mujeres también en el tribunal convencidas de nuestros derechos pero que otra institución en este país se metió a defender los derechos de de Rosa bueno nosotras estuvimos yo en aquel momento era integrante del consejo consultivo del instituto nacional de las mujeres y me trasladé hasta Oaxaca a ver ese tema pero la mayoría de las instituciones declaran declaran y declaran y a la hora de los hechos la verdad es que no hace nada entonces nosotras tenemos que ponernos súper súper exigentes no importa que digan que somos políticamente incorrectas no importa que digan que estamos levantando la voz no importa que digan que no tenemos ese estilo suavecito bonito que quiere el patriarcado para que les pidamos las cosas hay por favor eso no importa lo que importa es levantar la voz exigir nuestros derechos y los de nuestras compañeras y tomar acciones radicales porque amigas todas si este año que viene es el año de la la más grande elección en este país tendrá que ser el 50% de participación de las mujeres en todos los espacios ya tenemos garantizado en la constitución en las leyes la paridad horizontal y vertical no hay excusa y no hay pretexto pretexto salvo el machismo que está en la resistencia del patriarcado que no nos quieren permitir y siguen resistiéndose y siguen haciendo violencia política contra las mujeres que decidimos ejercer nuestro derecho a participar en la vida pública de este país yo quiero decirles que estoy muy contenta de estar con ustedes esta mañana de este día tan importante reconocerle a Rogelia que siempre anda trabaje 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 en este tema de los derechos de las mujeres que tiene esta diversidad de mujeres por las regiones de Oaxaca eso es mucho muy importante y yo quiero decirles si Rogelia lo sabe que yo no soy a la orden todavía estoy todavía digo porque pues todavía todavía estoy yo soy integrante del consejo general del INE como parlamentaria el INE tiene consejeros parlamentarios enviados por la cámara de diputados por sus grupos parlamentarios yo estoy ahí de parte de mi partido el PRD y ahí estamos estoy también soy secretaria de la comisión de igualdad de género de la cámara de diputados soy integrante de la comisión de gobernación y soy también integrante de la comisión de seguridad no todas las comisiones se mueven al mismo ritmo como ustedes saben en la cámara de diputados y ahora por último les quiero decir algo ya que logramos que se quedara Dulce María Sauri reancho en la presidencia de la cámara de diputados que no fue fácil ustedes lo saben pero ya que lo logramos ya acordamos con Dulce María que el grupo plural de igualdad sustantiva que integró la diputada expresidenta de la cámara nuestra compañera y amiga Laura Rojas se vuelva a instituir en este último año legislativo porque saben una cosa como ahí estamos mujeres de todos los grupos parlamentarios y algunas presidentas claves de la cámara de diputados como la presidenta de la comisión de justicia y varias presidentas de la de gobernación también pues eso hace que se logren muchas muchas que se haga posible muchas iniciativas y propuestas que mandamos también vamos a estar en ese grupo y vamos a seguir trabajando yo quedo a sus órdenes a través de mi compañera y amiga la profesora Rogelia González Luisa que le mando un abrazo hasta Juchitán de mi alma ustedes no saben pero yo se los digo rápidamente Juchitán está en mi corazón ¿saben? porque yo de niña crecí muy chiquillana crecí unos años en el Istmo de Tehuantepec en Matías Romero de Oaxaca y entonces todo eso camino de todos esos municipios yo me los recorría y entre ellos mi amado mi amadísimo Juchitán a quien les mando un abrazo pero les mando un abrazo también a todas las amigas este a la flor a toda soledad a Pamela a todas las amigas a presidente del partido por supuesto a todas las amigas de todas las regiones de Oaxaca y a ver cuando nos damos una vuelta ya Juchi este Rogelia magistrada Otalora Otalora un honor estar contigo en esta mesa de verdad una luchadora defensora garante de nuestros derechos en el tribunal que es donde se pelea y donde se defiende todas las injusticias que nos hacen en la en los partidos políticos y ya en las contiendas muchas gracias y buenas tardes gracias